Llegamos a la mesa, ahí están los datos, tacos y tortas Jimmy, ahí están los datos, horario, descansamos los domingos, todo alta tecnología y aquí está el material, la cochinita, este es lechón, ese es lechón, wow, he says that before they kill the pigs, they put them to run one hour before they kill them, and I believe Jimmy, this is pork, light pork, and everything is very healthy here, natural, in Zona Maya, desde la Zona Maya Rebelde, reportando para...